Y bueno, la idea es reflexionar sobre lo que está en boca de todos, en el pensamiento de todos, y a veces no tan de todos. Hay un efecto luego de la reunión del grupo de los 20, que quizás si logramos despegarnos de lo contrario, que fue el boca arriba, o sea, no podemos organizar un partido de fútbol, pero sí pudimos organizar exitosamente la cumbre más importante a nivel internacional. Y decía que hay un efecto a partir de esa reunión de la cumbre del grupo de los 20, de la cumbre de los líderes, que es tratar de reinsertar la Argentina en los organismos internacionales que tienen peso, porque la ONU últimamente, en los últimos años, quedó desdibujada, atrapada en una parálisis producto de su burocracia, el poder de veto de las grandes potencias hacen que pocas veces se tomen decisiones conducentes a cambiar alguna cosa, y ahí es donde aparece en este hueco este foro del grupo de los 20, y también aparece la OCDE, la OCDE que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que contrariamente al grupo de los 20, reúne a aquellas grandes potencias y otros países invitados, que además de comulgar en cuanto al tema de la economía, de resolver los problemas económicos a escala global, también coincide en términos de sostener la democracia en cada una de sus naciones. Aquí es donde la Argentina quiere entrar, es el próximo paso. Y estuvo a punto de hacerlo dentro del marco del grupo de los 20, porque ya Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, amigo de Mauricio Macri, y esto ya no quedan dudas, por lo menos está actuando como tal, tenía la decisión de impulsar esta invitación a Argentina. Pero bueno, no contaba primero con el complicado panorama internacional, donde hay otros temas más importantes que resolver, y tampoco con la oposición de Europa, de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea quiere saber qué pasa con los otros que ya se había empezado el trámite de invitación. Entre ellos están Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia, y bueno, ahora parece Trump que quiere que primero entre Argentina. Entonces, todavía eso no está resuelto, pero obviamente que la idea es seguir apostando a eso, se consiguió en el grupo de los 20 el apoyo, nada menos que de Reino Unido, pero bueno, ese marco permitiría que dentro de este otro grupo de 36 países, son más que el grupo de los 20, la Argentina pueda hablar sobre los temas de futuro y que hacen también a facilitar la salida de esta crisis económica, los temas de infraestructura, los temas del futuro del trabajo y del empleo en el marco del desafío de la automatización de las nuevas tecnologías, el tema de la alimentación sustentable, o sea, tratar de que Argentina pase de una vez por todas de ser de un país agroexportador a un país agroindustrial y a un país netamente industrial, que industrialice sus productos y que por lo tanto, con un aumento de las exportaciones, con la apertura de nuevos mercados, pueda tener como rédito, como vuelta, la entrada de esos dólares que son tan necesarios para el crecimiento económico. Así que bueno, esa es la próxima apuesta, la entrada a la OCDE, a la Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económico.